¿Qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, sino un mencionado de la historia. Y bueno, esta es una selección de 30 presidentes desde hace 200 años en que se indemnizó nuestro país y se ha dado la presidencia en la república. Ahora, salvo ahí una situación de dos imperios por ahí que hicieron ruido porque no afectaron, porque luego ya vinieron las presidencias y en el segundo imperio hubo una presidencia paralela, que fue la de Benito Juárez. Bueno, muy bien, ya estamos en pleno mediados del siglo XX, más allá, en esta revisión. Así que hoy nos toca la fichita de Luis Echeverría, una fichita. Vamos a ver, y vamos a la fichita. Luis Echeverría gobernó de 1970 a 1976. Su nombre completo es, como lo conocemos, Luis Echeverría Álvarez. Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Hasta entonces no había habido muchos, casi pocos, no recuerdo más, pero prácticamente este es el único que tengo ubicado así hasta ahorita en mi cabeza porque venían de Sonora, de Veracruz, del Estado de México, cosas así. Sí, pero Ciudad de México, Luis Echeverría, 17 de enero de 1922. Hubo antes un Echeverría, ¿eh? Uy, bajaron el siglo XIX por ahí y que duró muy poco, ese otro Echeverría. Bueno, sus padres eran Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallou. Uno de sus hermanos, el que tengo registrado por aquí, Rodolfo Echeverría Azuno, quien fue actor así como Ronald Reagan allá en Estados Unidos, aunque Ronald Reagan sí llegó a la presidencia. Acá el hermano del presidente había sido actor y luego líder del banco, director del Banco Cinematográfico, que era la entidad estatal que coordinaba los esfuerzos o el impulso de la cinematografía en México, ¿no? El Banco Cinematográfico, curioso, curioso nombre, ¿no? Cómo le van cambiando además la nomenclatura y siguen por ahí existiendo, ¿no? Luego ya ahora ha habido un fideicomiso, está el Instituto Mexicano del Cine, etcétera, pero este era el banco cinematográfico que dirigió este ex actor hermano de Luis Echeverría, Rodolfo Echeverría. Bueno, el perfil de Luis Echeverría, enérgico, autoritario, trabajador, muy trabajador, concertador, demagogo, responsable, eficaz, fuerte, negociador, institucional, deportista, egocéntrico, ambicioso, inconsistente, contradictorio, visionario, elocuente, temible, osado, compulsivo, maquiavélico, agudo, vehemente, ubicuo, infatigable, retador y arrebatado. Este era infatigable. Hay muchas anécdotas con respecto a cómo trabajaba desde tempranísimo hasta altas horas de la noche. Quizá ahora nuevamente se ha dado esta cuestión de lo tempranero, pero aún este era tempranero y nocturno. O sea, dormía poco, dice Echeverría. Y curiosamente, pues pasaba largas jornadas y de repente había momentos en que se les iba, según anécdotas, en alguna situación, en alguna reunión, se les llegaba medio a ir, pero pronto la pescaba nuevamente. O de repente que una vez casi casi azotó, el sueñazo que traía, azotó y se quedó dormido un rato. Eso, claro, fuera de cámaras y de eventos muy públicos, esto era más en privado que se llegaba a dar. Pero bueno, el tipo era trabajador, no sé, no hay duda. Ahorita vamos a detalles. Inspirador Isidro Favela, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Según eso tenía la creencia de catolicismo, que realmente nunca la presumió, por el estilo. Y a lo mejor la fuente, pues no, no es muy confiable. Aficiones, natación, tenis, golf y caminar. Esto del tenis y el golf, pues teniendo los pinos ahí. Y la natación, pues también tenían alberca, ¿no? Bueno. Estudió en una escuela Nancy L. Lee, en Ciudad Victoria, o sea, de niño donde vivieron por allá. Y la escuela Alberto Correa, en la Ciudad de México. Luego la escuela secundaria número 3, Héroes de Chabultepec. En la preparatoria en el Colegio Francés. Y se licenció como abogado, precisamente licenciado en leyes, por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto ocurrió allá de 1945. Realizó también estudios en Santiago de Chile, en donde se hizo acompañar por su sucesor, José López Portillo. Profesión, abogado y político. Oficios y cargos previos, fue secretario de prensa del PRI. Secretario del presidente del PRI. Profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. O sea, en la misma escuela que ahora es la Facultad de Leyes, pues, la Facultad de Derecho de la UNAM. En aquel tiempo, Escuela Nacional de Jurisprudencia fue profesor allí. Oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Subsecretario de Gobernación, hasta llegar con Díaz Ordaz a ser subsecretario de Gobernación. En los momentos críticos, cumbres trágicos de la matanza de Tlatelolco. Imputaciones o juicios previos, eso no lo santo ahorita. Problemáticas previas, tampoco. Padrino político, Rodolfo Sánchez Tabuada. Fue su padrino, su mentor. Militancia partidista, pues, el PRI. Toda la vida. Cuando ya sonaba que podía ser candidato a la presidencia, suceder a Gustavo Díaz Ordaz, superó, les ganó en la partida algunos otros nombres dentro del propio partido oficial, pues, Emilio Martínez Manatú, que sonaba mucho, era un secretario de presidencia. Antonio Ortiz Mena, que se desempeñaba en Hacienda. Alfonso Corona de Rosal, en el Departamento del Distrito Federal. Norberto Aguirre Palancares, en Asuntos Agrarios. Alfonso Martínez Domínguez, que estaba al frente del PRI. Y Jesús Reyes Heroles, Pemex, que nuevamente sonaba allí, pero estaba inhabilitado por la cuestión de ser hijo de una línea, pues, de extranjero, ¿no? Y todavía no se modificaba la ley. Así que ese Jesús Reyes Heroles sonó en la anterior, sonó en esta, pero levemente. Más fuerte, Martínez Manatú, Antonio Ortiz Mena, Corona del Rosal, más que nadie. Norberto Aguirre Palancares, menos. Bueno, su lema, tanto de campaña como en todo, su gestión, arriba y adelante. Adelante, bueno, pues sí, progreso. Pero aumentado arriba, pues, así, más progreso. Arriba y adelante. Corriente política, nacionalismo revolucionario, diario político, la apertura democrática y la economía mixta. Coordinador de campaña fue Alfonso Martínez Domínguez. Los comicios se celebraron el 5 de julio de 1970. Por algunos otros que se les ocurrió a la gente votar, pues, se llevaron en el 1%. Y el único competidor que tuvo fue por el PAN, Efraín González Morfín, que se llevó el 14%. Y él arrasó, Luis Echeverría arrasó por el PRI, por el Partido Popular Socialista y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con el 86%. Bueno, su presidente antecesor, pues, fue al que relevó Gustavo Díaz Ordaz. El periodo presidencial que cubrió Luis Echeverría fue del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Ascendió al poder a los 48 años, Maduro joven, y la terminó a los 54 años. Su operador político fue Fausto Zapata. Y tenemos que, posteriormente, en el entorno nacional, pues, estuvo la represión, obviamente, de la Marcha Estudiantil, en el 71. Murió Pedro Rodríguez, el gran automovilista, el único gran automovilista que teníamos antes del Checo Pérez. Esto fue en 71. Se celebraron los Juegos Panamericanos en 75. Y hubo un choque del metro, el primero, en 1975. Y desde allí no había habido hasta recientemente. En torno mundial, la guerra indopakistaní y el nacimiento de Bangladesh. O sea que, entre la India y Pakistán, se disputaban ahí territorio. Y a la manera de esa guerra, nació otro paisito. Se independizó Bangladesh. Murió Kim Morrison en 1971. La guerra árabe-israelí en 1972. Para variar, Israel siempre en guerra. Reconciliación China-Japón en 72. Acercamiento de Estados Unidos a China y a la Unión Soviética en 1972. Se celebraron los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Guerra de Yom Kippur, Israel-Egipto-Siria. O sea, seguía el problema ahí con Israel y ahora con Egipto y Siria. En 1973. Embargo petrolero de los países árabes en 1973. Elección de Salvador Allende como presidente socialista en Chile en 73. Golpe de Estado en China por Pinochet también en 1973. Retorno de Juan Domingo Perón al poder argentino en 1973. Mundial de Fútbol en Alemania en 74. Fin de la guerra de Vietnam apenas en 75. El caso Watergate y la renuncia de Nixon como presidente de Estados Unidos. Todo un relajo. Igual la muerte de Francisco Franco, ambos eventos en 1975. Muerte de Mao Zedong en 1976. Golpes de Estado en Argentina, Uruguay y Bolivia. Clásico, ¿no? Sudamérica estaba lleno de golpes de Estado. Juegos Olímpicos de Montreal, todo esto en 1976. ¿Cuáles eran los homólogos notorios? Los presidentes a la par de Luis Echeverría, pero en otros países. Richard Nixon y Gerald Ford en Estados Unidos. Leonid Bresner en la Unión Soviética. Kurt Waldheim en Austria. Josip Borostito en Yugoslavia. Salvador Allende y Augusto Pinochet en Chile. Fidel Castro en Cuba, primer ministro básicamente. Francisco Franco en España. Bueno, Paulo VI en el Vaticano. Reza Palevi en Irán. Aquel que a la mayor vino para acá exiliado cuando hubo el rebajo en Irán. Que ese también fue un suceso. Shuen Lai en China. Héctor Cámpora. Juan Domingo Perón en Argentina. Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Videla en Argentina. Ernesto Geisel en Brasil. Bueno, ya había hablado yo de Argentina, pero entonces fueron varios. Héctor Cámpora. Juan Domingo Perón. Y luego el golpe que dieron por ahí en Argentina con Videla. Ernesto Geisel en Brasil. Omar Torrijos en Panamá. Anastasio Somoza en Nicaragua. Y Kurt Waldheim en el secretario general de la ONU. Un dicho dislate de Luis Echeverría. No somos de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. O sea, de derecha ni de izquierda. Es demasiado. Entonces, este tipo se salían por la tangente con sus maneras de expresarse. Logros en la gestión de Luis Echeverría bastantes y varios simbólicos a nivel de nacimiento de instituciones. Rescate de una identidad nacional. La ley de amnistía nacional. Reforma educativa. La ley de amnistía. La ley de amnistía. La ley de amnistía a los líderes del 68 y a los ferrocarrileros en el 76. Ley Federal de Protección al Consumidor Ley de Asentamientos Humanos Creación de Procuraduría e Instituto Nacional del Consumidor Suspensión de Relaciones Diplomáticas con Chile y Asilo a Exiliados Chilenos Nueva Ley de Reforma Agraria Ley sobre Tecnología e Inversiones Extranjeras Creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior Creación del Infonavit Creación del Conacyt La Conferencia Internacional del Año Internacional de la Mujer Estatización de la Cinematografía El Sistema de Banca Múltiple La Categoría, por fin, de Estados a Baja California Sur y a Quintana Roo Apenas en los 70 Dejaron de ser simples territorios Para convertirse en Estados formales de la República Mexicana Baja California y Quintana Roo La creación de nuevos centros de educación Como la Universidad Autónoma Metropolitana El CCH, el Colegio de Guachijeres y el CONALEP Vean, a nivel institucional Claro, el Congreso tiene que estar detrás de todas estas aprobaciones y cosas de impulso Pero vean cuántos institutos se crearon Consumidor, mi caro, como es Estebio Infonavit, CONACYT Y luego Escuelas, UAMS, SH, Mechijeres, CONALEP Este, expropiación de tierras en los valles del Yaqui y el Mayo Desarrollo de polos turísticos como Cancún e Iztapa Bastante criticado porque, pues, hizo negocio, el propio presidente, etcétera Pero ahí está Cancún e Iztapa Grandes desarrollos turísticos que se crearon en ese tiempo También en el complejo siderúrgico Las abocárdenas, las truchas Conferencia mundial de la Interesión de la Mujer Ya lo había mencionado, lo repetí aquí Así lo ha perseguido los políticos de dictaduras de América del Sur Ya había dicho lo de Chile, pero otras más Relaciones con la República Española en el exilio Y con la Organización para la Liberación de Palestina Rompimiento de relaciones con Chile de Pinochet Reglamento de Radio y TV El Canal 13 se convierte en canal del gobierno estatal Estatal, más que nada, pero finalmente era mucho del gobierno Y también se da la Televisión Rural de México En cuestiones materiales, otros logros Vean, la verdad, de los contemporáneos Es un presidente Al menos así yo registré Es uno de los presidentes con más logros políticos Y algunos materiales Pero muchos logros políticos Claro, ahorita vamos a las problemáticas y ya Es un contraste Refinería de Tula en Hidalgo Los materiales Planta termoeléctrica de Hidalgo Construcción de aeropuertos Ampliación de la red carretera Duplicación de la producción eléctrica Incremento de la capacidad de refinación de hidrocarburos Incluso en los materiales Como hierros y problemáticas También a la par Esto busca esta cápsula Para todos ustedes de fichitas presidenciales Lo que busca es ver la parte Por un lado de carne y hueso del personaje Y por otro lado Sus claroscuros Como en su gestión Lo cual con eso concluyo Pero también desde aquí Que estoy hablando de todos los logros que tuvo Y todas las problemáticas Entonces los logros en una balanza Fueron muchísimos Muchísimos logros Y problemas de que son también bastantes Y hierros El conflicto estudiantil De por sí Él ya arrastraba también culpabilidad De 68 Por haber sido secretario de Gobernación Aunque la responsabilidad la asumió Gustavo Díaz Ordaz Pero a él le toca el conflicto estudiantil De 1971 También hay una matanza allí Y luego pues le echan tierrita Al que era el jefe de gobierno Del Distrito Federal Pero también la responsabilidad Pues le toca a Luis Echeverría Entonces eso lo mancha tremendamente Todo lo de acá Y lo mancha lo que venía Pero quizás se había depurado Se estaba apurando en salud Y de repente viene el conflicto estudiantil En 71 Con la formación de estos grupos paramilitares También como los halcones Inflación En lo económico no le fue bien Intensificación de la guerrilla en Guerrero Empezó a crecer Devaluación de la moneda Por la propia inflación Y toda esta cuestión El nacimiento de la liga 23 de septiembre Y secuestros de empresarios y funcionarios Como Garza Sada y Rubén Figueroa El asesinato del empresario Eugenio Garza Sada Ya en Monterrey Muertes de los guerrilleros Vázquez y Cabañas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Paros en el sector empresarial Paros en el sector empresarial Pelea con el sector empresarial No es nada nuevo ahora Que sacan cartitas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En este sexenio Los empresarios hicieron paro No los trabajadores Los empresarios Bueno Censura y golpe al periódico Excelsior También Mancha fuerte para Echeverría Manchototota Estallamiento de huelgas Implementación de la guerra sucia En nuestro país Para destruir los movimientos disidentes Con desapariciones forzadas Y ejecuciones Lo cual arrastró Más allá del sexenio Fideicomiso Bahía de banderas Con mucha corrupción Triplicación de la deuda externa Caída del salario real El grupo paramilitar de los halcones Grupo de choque básicamente Crisis agrícola Y hay importación de cereales Se tiene que hacer mucha importación de cereales Abstencionismo electoral Fundación del consejo coordinador empresarial Les lo pongo aquí por una especie de problemática Dado que Echeverría además está muy muy peleado con los empresarios Entonces De alguna manera El nacimiento de ese consejo coordinador Era como una piedrita en el zapato Alguien que iba a tener allí Poder económico en frente Competitivo El movimiento electricista Tendencia democrática Es también un problemón Disturbios En la universidad de Puebla Fuga de capitales Expropiación agraria en Sonora Permiso para operaciones encubiertas de la DEA Contra el narcotráfico en México O sea Se da el permiso Pero eso es una problemática O un hierro Del propio Echeverría De allí viene mucho de esa época Esa ingerencia de la DEA Tan metiche acá Y a veces haciendo escándalos Y a veces falseando también cosas En sus investigaciones Así que Desde este 1970-76 Esa intromisión de la DEA Tiene un punto Este Clave Bueno Documentos sobresalientes En la gestión de Echeverría La Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados La Ley de Amnistía La Ley Federal de Protección al Consumidor Y el reglamento de la Ley De Radio y Televisión Que venía de Con López Mateos La ley Pero no había un reglamento Aquí se da por fin el reglamento Ya esas están superadas Esta ley Este reglamento Ya pasaron la mejor vida Bueno La población en este momento Se dispara tremendamente Empezó con 48 millones Y terminó con 62 millones 29% de incremento en población Y yendo a ese 1976 Han pasado 86, 96, 6, 16, casi 26 Ha pasado medio siglo más Y ya estamos duplicados Un poco más todavía Del doble De esos 62 millones Imagínense De aquí a 50 años Pues ya vamos a llegar A los 300 millones Quizás Si sigue con esa tendencia Aquí en México Bueno Que todavía cabrían Porque México es grandote Si a Estados Unidos Le cabe esa cantidad Población Este O sea Acá en México Más o menos También le puede caber Pero bueno La situación demográfica Sí A pesar de que Ha habido una tendencia Más De equilibrio Y ya vemos más personas De la tercera edad Que jóvenes Ya se está revirtiendo Lo que mucho tiempo fue Población joven Joven Ahora Los jóvenes No tienen casi hijos O tienen muy pocos hijos En fin Bueno Indicadores económicos En este tiempo Un crecimiento del 6% A promedio anual Significativo Importante Pero también una inflación Del 13% Anual Y del 27% En el último año Inflación del 27% Son Cifras escandalosísimas En esos tiempos El dólar A 22 pesos Pues Se había devaluado Previamente Y estuvo así Fue con Este Con Con él Sí con él Hubo Nuevamente Esta Esta cuestión De De devaluación Pero también con López Portillo Va a venir más fuerte La devaluación Entonces fue del 40% Desde entonces Y la deuda externa De 26 mil millones De dólares Pero en el dólar A 22 pesos Ya de allí Para acá Aunque Claro Pasó un momento En que Tendríamos Que pensar En tres ceros Que se aumentaron Escandaloso Pero luego Vienen ciertos Equilibrios En que Ya no es tampoco Tan representativo De agregarle a todo Tres ceros Porque Se dispara Las La dimensión De la De la economía Fue un ajuste Que se hizo Pero simbólicamente Digamos Esto que suena A 22 pesos Es el dólar Pues es lo que Nos encontramos Ahora También Ahora Mucho tiempo Después Y como que Como que sí Como que ya Este Después de esta Y la de López Portillo Y Cedillo Miguel de la Madrid Luego Cedillo Y después De esos Tiempos Ha venido Cierto Equilibrio Mayor Con esto De la Cuestión Del dólar Bueno Adversarios Ideológicos Juan Sánchez Navarro Que era un Empresario Jesús Reyes Ceroles Carlos Juan González Y Rafael Galván Un líder Emote Sarcástico Que se le Daba A Luis Echeverría Está muy Está muy Alburero El pelón Consuelas El líder Perdió mucho Cabello Luis Echeverría Ya entró así Sin cabello Fue perdiendo Líderes Rebeldes Genaro Vázquez Lucio Cabañas Ignacio Arturo Sala Sobregontudos Generalmente Guerrilleros Grupos Enemigos Armados Liga Comunista 23 de Septiembre Fuerzas Armadas Revolucionarias Brigada Campesina De Agusticiamiento Y el Partido Llamado De los Pobres A fines Este Genaro Vázquez Y Lucio Cabañas Y también El cártel De Guadalajara A la par De guerrillas Ya también El narcotráfico Con el cártel De Guadalajara Y dicen que fue De los primeros Que se empezaron A generar aquí En el país Entonces De los 70 Nos vienen Muchas cosas Por un lado Instituciones Escuelas Etcétera Positivo Y por otro lado Inflación Economía caída Represión Estudiantil Nuevamente Represiones De De huelgas De guerra sucia Y Guerrillas Y Y el cártel Del narcotráfico En sus primicias Entonces Este Vean Los claroscuros Tremendos De este país También En los 70's Muchos se dicen También Ahorita estamos Viendo una época Que ya No, no, no Toda la vida Vivimos a veces Épocas así Muchísimas Ha habido ciertas Más 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 equilibradas Pero esta es de Echeverría Es de mucha Mucha Este Polarización En cuanto a logros En cuanto a equivocaciones En cuanto a problemáticas Este Tremendo ¿No? O sea Vivir también En esos 70's Que Yo lo viví De De puber De joven Este Pues era así Era Eran esos contrastes De mucho nacionalismo Muchas cosas nuevas Instituciones Crecientes Boyantes Escuelas nuevas Universidades Bachilleratos De todo tipo Todos los que suenan hoy Con la ley CCH Todos en ese tiempo CCH Bueno O sea Es UNAM Es iniciativa De la UNAM Etcétera Pero es en su gestión Y de alguna manera Ese tipo de cosas Pues también A nivel de presupuesto Federal Y todas las cosas Pues pasan Pasan finalmente Por un visto bueno A nivel presidencia Entonces Entonces Aparte Importante De desarrollo Y otra De Inflación Carestía Inflación Y problemas También Ya de seguridad De alguna manera Porque con guerra sucia Con guerrillas Y con narcotráfico Pues ya está También La cuestión De que la seguridad No era Bueno Los secuestros Claro que Todo era enfocado Siempre a A gente Con muchísimos recursos No sabían tantos Secuestros De gente normal O común Pues Corriente Pero Pero todos Ahí está Toda Esa semilla También Negativa De nuestro México Personaje Cercano Incómodo Pues Su Su cuñado Rubén Su No Arce Que tuvo que ver Ya Con Relaciones Precisamente Con Los narcotraficantes Se Ensuciaba Ahí La La Situación No estaba en el gobierno Este cuñado Pero Era su cuñado Presidente Empresarios Afines Hasta eso Se peleaba con empresarios Pero tenía Algunos empresarios Afines Como José García Barseca Y Mario Vázquez Raña Mario Vázquez Raña De los hermanos Vázquez Esto de Del nacimiento De los Las almacenes Vázquez Hermanos Vázquez Del grupo Imagen Ahora Son herederos De este Vázquez Raña De alguna manera Sigue prevaleciendo Ese grupo Empresarial Y en ese tiempo Se hizo de la cadena Que le quitaban al otro A José García Barseca De la cadena Periodística Organización Periodística Del Sol De México Todo esto Organización Editorial Mexicana OEM Vázquez Raña Y también Mucho tiempo Al frente del Comité Olímpico Mexicano Mario Vázquez Raña Así que Vean las cuestiones De los nexos Del poder Y esos Y eran apapachados Por Luis Echeverría Y vean Cómo fue tan apapachado Un Vázquez Que aún Con las críticas Que se hacen También desde Grupo Imagen Con voceros Como Ciro Gómez Leiva Etcétera Pues ahí sigue El grupo Imagen Y no nada más El grupo Imagen Desaparecieron Los almacenes Pero nació Grupo Imagen Compraron Excelsior Y ahora también Tienen Cuestión de hospitales Ahí están O sea Los hospitales Sí Son Los Ángeles Los que están Metidos también Estos Y el judicial Hay que sumar Siempre El poder El poder Eclesiástico Y el poder Económico Y a veces Hay unos Que están arriba Luego en medio Y luego Los desdeñan un poco O están peleados Pero así Abajo Abajo Un empresario Pues es difícil Pensar Un empresario político De Luis Echeverría Es Ignacio Valle Que lo rescató López Obrador Lo metió En una cuestión Acá De Este De Como de Especia de Conazupo otra vez Pero Cuestión alimentaria Y hubo Corrupción nuevamente Y lo está protegiendo Ahí en En un puesto En gobernación Ese Ignacio Valle Francisco Javier Alejo Manuel Bartlett Que ahora también López Obrador Lo tiene En La Secretaría En la Comisión Federal De Electricidad Juan José Bremer Que hizo muy buena labor En el Instituto Nacional De Bellas Artes En aquel entonces Todavía Con la culta Y menos Secretaría de Cultura Era Bellas Artes Muy robustecido Todo Y Juan José Bremer Hizo una gran labor Y Eladio Ramírez Todos estos De alguna manera Pues eran Hasta cierto punto Llegados O O tuvo Alguna relación Pues el López Obrador Más Joven Él Que todos estos Pero Pues ahí Permaneció Pues obviamente Sí hizo Cierta relación Con Muñoz Ledón Que después También chocaron Enrique González Pedrero Fue su mentor Ignacio Valle Pues hizo migas Y lo tiene Todavía papachado Y Manuel Bartlett Pues de ahí viene No es que Manuel Bartlett Lo haya rescatado Del salinismo Sino que viene Del tiempo De Echeverría Entonces vean Estas figuras Cercanas Hasta nuestros Días Ya muy ancianos Como Gómez Villanueva Ya uno falle Bueno Varios fallecidos Como Gómez Apales También Pero Muñoz Ledo Este Falleció Recientemente Y Enrique González Pedrero No se diga Que tutelo A López Obrador Todos esos Pues ya Idos O ancianos Y los otros Pues ahí andan También ya grandes Pero Andan haciendo ruido Todavía En este sexenio Ya se va a diluir Más Porque finalmente La generación De la nueva presidenta Va a ser Aunque arrastre Ahora A Obradoristas Ya no van a ser Estos del lecheverrismo Ya por fin Ahora el lecheverrismo Se va a diluir Justo Con el término De este sexenio ¿No? Como Ignacio Valle Y Manuel Bartlett Bueno Ya vendrá el hijo De Manuel Bartlett Esa es otra historia ¿No? Que anda como empresario Es un relajo Entonces No es mentira Que de alguna manera Pues en ese tiempo Además López Obrador Era priista Obviamente En Tabasco Y este Y que Hereda Mucho De los tipos De Echeverría Este Esa idea Nacionalista Esa idea De fortalecer Y crear Muchas instituciones Con Del Estado Del Estado No las autónomas Que no le gustan A López Obrador Pero instituciones Del Estado Ahí están Y Escuelas ¿No? Escuelas Que se formaron mucho Ahora también Tratan de copiar Todo eso Y lo van a seguir haciendo Entonces Ahí hay mucho De eso Afortunadamente Del lado económico Aunque tenemos Inflación No ha habido Exagerada Aunque sí Apadece uno En la vida cotidiana Cada rato Pero Pero no Desde el tiempo De Echeverría Y tampoco La cuestión Del movimiento Del dólar A esos niveles Y tampoco Hay guerra sucia Ahora hay guerra Mediática Que todo eso Perborrea Y Y esos abusos A veces Un poco Del poder Pero no Hay una guerra Sucia Fratricida Se vio en México Como en Sudamérica Subir gente A A naves Aéreas Y botarlas En el mar Hay testimonios Esto sucedió En Chile Sucedió en Argentina Y sucedió en México En estos tiempos ¿No? Contemporáneos A A lo de Argentina Así que Este No nos escapamos Aunque no fuera acá Una dictadura Pero era una dictadura Blanda De acuerdo con Mario Vargas Llosa ¿No? La dictadura Perfecta Se llamaba él Básicamente Bueno Este Eso Eso sucedió En los años 70 ¿Cuáles eran los prospectos A suceder a Luis Echeverría? José López Portillo Mario Moya Palencia Porfirio Muñoz Ledo Hugo Cervantes del Río Carlos Gálvez Betancur Augusto Gómez Villanueva Luis Enrique Bracamontes Y Alfonso Martínez Domínguez Este Todos estos por el PRI Y por el gobierno Enfrente tenían a Salvador Rosas Magallón David Alarcón Zaragoza Por el PAN Y Valentín Campa Por el Partido Comunista Mexicano Pero este partido No estaba registrado Así que eran Aspirantes A la presidencia Pero hasta allí Y obviamente Pues su sucesor Terminó siendo Ordedazo De alguna manera Y aquí Muy claro En esta Había sido su amigo De la escuela Se habían conocido Prácticamente Chavos Este Y habían cruzado Toda la carrera Este En la facultad No sé si En desnivel De años Pero estudiaron La carrera Viajaron juntos A estudiar en Chile Eran Eran brothers ¿No? Después hubo ahí Disputas Que todavía vamos a mencionar Pero este Pero obviamente Aquí es un dedazo Pero súper marcadísimo El que hubo De Luis Echeverría Hacia su amigo José López Portillo Un poco mayor que él Unos añitos mayores Bueno Actividades y cargos Posteriores De Luis Echeverría O sea ya Termina su gestión De Echeverría Y el expresidente Echeverría Que hizo Pues fue Embajador Ante la UNESCO En París Embajador de México En Australia Y Nueva Zelanda Director del Centro De Estudios Económicos Y Sociales Del Tercer Mundo Que creó él Y que fue muy importante En ese tiempo Le habían dado presupuesto Este Así como El Centro Fox ¿Sí? Pero acá Estaba más subvencionado Por el Estado Y cuando terminó De estar subvencionado Pues Terminó su función De ese centro Que parecía ser Que era una Maravilla Académica Y Y de Visos De De permanecer Mucho tiempo Pero pues Lamentablemente no Fue presidente También de la Asociación Latinoamericana De los Derechos Humanos Este Ahora A nivel de intromisión Postpresidencial Sí, sí la tuvo Luis Echeverría Aunque había la La clara Ley No escrita De que los Expresidentes Deberían de guardar Silencio Y no meterse Sobre todo Después de la experiencia De Plutar De Plutar Pelías Y todo eso Se había venido Saneando Todo eso Ya después Con Lázaro Cárdenas Miguel Alemán Ruiz Cortines López Moteos Todos tranquilitos Pero De alguna manera Echeverría Rompió Un poco Esto Y Externó Algunas críticas Al final Del sexenio De López Portillo Así que Por este hecho López Portillo Le reprochó En un desplegado Periodístico En los medios Con la frase Tú también Luis Tú también Luis O sea Tú también Me vas a atacar Luis Echeverría Negó la injerencia Señalada Por el expresidente Salinas De Gortari Eso ya mucho Después Este La primera Intromisión Fue en el mero Sexenio Inmediato Pero al final Se había aguantado Se había aguantado Hasta que al final Y después Pasó un buen tiempo Hasta que Con Salinas De Gortari Según eso Y hubo críticas A través de Ex colaboradores Que todavía Sobrevivían En la política Como los que les acabo De mencionar Otros más Y a intervenir En la designación Del candidato presidencial Tras el asesinato De Colosio Salinas De Gortari Dice que Echeverría Lo visitó Dejó entrever Quién podría ser Pero no nada más Que le dejó entrever Sino como que Sí quería manejar Ahí las piezas Echeverría Este Con este Gamboa Patrón Como que lo quería imponer Y No le pareció Nada bien Las años de Gortari Entonces Fue una Intromisión Que se dio Ya Más reciente ¿No? Reciente Después pues volvió A Estar recluido Hasta su muerte Reciente Ya cumplidos Los cien años Bueno Este Imputaciones Que se le hacen A Luis Echeverría Acusado por responsabilidades Y genocidio En matanzas estudiantiles Tanto de mil novecientos sesenta y ocho Cuando era secretario de Gobernación Como en mil novecientos setenta y no siendo presidente Y por toda la guerra sucia Durante su sesión Mantuvo detención domiciliaria Por todos estos hechos Si Mantuvo una detención domiciliaria Durante las investigaciones Pero a pesar de dictámenes de prescripción Y absolución de los cargos Mediante apelaciones Apelaciones de los grupos Otros grupos políticos Organizaciones populares Civiles Etcétera Se logró mantener abiertas las indagatorias en su contra Hasta su fallecimiento Fue un supuesto colaborador También de la Agencia Central de Inteligencia De la CIA Que venía desde antes de Con Díaz Ordaz Y hasta con López Mateos Que lo llegan a mencionar Según esto Archivos desclasificados De la propia agencia De la CIA Aunque Se menciona Se menciona Se subraya Y ya queda establecido Pero yo no he visto Un buen documental O algo sólido En cual Más allá de que digan Qué clave tenía Y qué informes daba Etcétera Quizá en un momento dado Estaban comprometidos Los presidentes Por el último libro que leí Que ahorita les digo a la fuente Estaban tan comprometidos Los presidentes Con Estados Unidos Que de alguna manera Como que era una ley No escrita Reportar cosas ¿No? O sea Darle Parte Al presidente De Estados Unidos De cómo sucedían Cosas acá Estuvieran informados Entonces Quizá Entre eso Y que les dijeran Oye Pues entonces A ti te inscribimos En la Como agente De la CIA Decían Pues es normal ¿No? Porque voy a dar Informes a Estados Unidos Presidente Esto es algo así Como que le nace A uno Dentro de cierto Razonamiento A pensar que Que como consecuencia Que como parte de Pues entraba Esa cuestión De este Tú sabes Que Estados Unidos Es patrón Informas Etcétera Pues este Es cosa natural Que a través de la CIA Nos haga llegar Los informes Y entonces Como que Como se Se dejaban ir Por allí ¿No? Presiento que por ahí Podía ser la cosa ¿No? Así también Que fueran unos Superespías Y todo No No Digamos que hubo Esa parte De antipatriotismo Y traición Con Con estar informando Tanto a los Estados Unidos Pero bueno Tuvo su tesis profesional Que es la única obra Que se Reconoce A Luis Echeverria Que se llamó El sistema De equilibrio De poder Y la sociedad De las naciones Tesis profesional Obviamente Esto Pues por Los cuarenta y cinco Que se recibió Propiedades La residencia De San Jerónimo Que tenía En el Distrito Federal Residencia Los Laureles En Morelos Y otras propiedades En Playa del Carmen Vean El desarrollo Allá por Cancún En Guanajuato Y en Cihuatanejo También Por el desarrollo De Ixtapa Su esposa Fue María Esther Zuno Arce Y tuvo Alguna otra relación Por allí Con Guadalupe Rivera Guadalupe Rivera Pues Tiene que ver Con Diego Rivera No quiero cometer Ahorita Se me cruzaron Los cables Que pasa allí Es la hija La hija de Diego Rivera Fue Pues Novia Amante Tuvo una relación Luis Echeverría Con la hija De Diego Rivera Bueno Que ella también murió Murió muy grande La señora Ok Bueno Hijos de Luis Echeverría Luis Vicente Que falleció En el 2013 Me parece Que fue el que falleció En una alberca En la alberca De la casa Falleció Le vino algo ahí Estaba en la alberca Álvaro Que recientemente Falleció En el 2020 Rodolfo Este También ya falleció Su hijo Rodolfo También era Un Rodolfo Echeverría El mismo nombre Del tío El del banco cinematográfico El ex actor Tuvo Luis Echeverría Un hijo Rodolfo Y estaba muy metido En la política Pero ya falleció Este María Esther Así como la La esposa Su hija también María Esther María del Carmen Pablo Benito Y Adolfo Echeverría Zuno Bastantes hijitos Bueno Nietos No se diga Este Y uno de sus nietos Resulta ser De uno de sus hijos Que tuvo relación Con Rosaluz Alegría Que fue amante De López Portillo Una Una funcionaria Además Pública Secretaria Me parece que De turismo María Alegría Este Amante De López Portillo Había estado Casada No sé si Con Luis Vicente No quiero Rar aquí Pero Con uno de los hijos De Luis Echeverría Entonces Un nietito De Luis Echeverría Se llama Pedro Luis Echeverría Alegría Este Luego Están otros Echeverría Sanperio Echeverría Valverde Echeverría Hernández No estoy diciendo Los apellidos Por toda la Dicendencia Y varios Luises Por ahí Todavía hay un Luis Desviñé Echeverría Este Echeverría Pérez Montero Echeverría Cepeda Echeverría Cadaval Echeverría Garza Bueno Y luego se tiene Conocimiento De como Catorce Bisnietos Y pues por ahí Seguirán ¿No? Están Trenietos Y todo Que ya no Viva Echeverría Padeció Problemas Circulatorios Y Neumonías Pero pues Más o menos O sea No algún cáncer No Otro tipo Diabetes Neumonías Resfriados fuertes Y ya por la edad Iba a parar Al hospital Por neumonías La libró Del COVID Incluso se le vio Se le vio En silla de ruedas Este Formado ahí En Ciudad Universitaria Frente al estadio De Este Formado Sin Sin saltarse A la fila Formadito Y en silla de ruedas Para recibir Su vacuna En Echeverría Todavía Fíjense A la anécdota Del conocimiento Si también En Echeverría Lo conocí Y ahí lo saludé De mano Porque En Los Pinos Organizaban cosas Su esposa Organizaba muchas cosas Para los niños Entonces hubo un gran Evento De los niños A Los Pinos Y ahí jugaban Hacían De actividad Deportiva Y también Hicieron Pintura Dibujos En fin Se la pasaban Muy padre Los niños Las escuelas Llevaban a los niños A pasear A Los Pinos Y yo hice un reportaje Para mi periódico De novedades Además de entrevistar A los niños A las personas Responsables De la actividad De repente Empecé a caminar Yo por Los Pinos Y voy a dar A la Yo creo que A esa residencia Conocida como Miguel Alemán A la entrada Salía el presidente Y este Y aunque si Tenía por ahí A unos metros Un guardia Pues yo me le acerqué Como un mocoso De diecisiete años Más o menos Y este No ya un poco mayor No que setenta y seis Ya tenía yo Veinte No era tan mocoso Pero pues ya viéndolo Yo El yo de ahora De sesenta y siete años Al chavo de veinte Pues si me veo mocoso Ya la vista Y entonces bueno El chaval Jovencito De veinte Veintidós años Por ahí Es que Espérenme Si pensó a los setenta Terminó a los setenta y seis Seguro yo lo vi Un año antes De que terminara Y entonces Si no cumplía Los veinte Estaba yo En los meros O dieciocho Diecinueve años Cuando lo de haber Saludado A Luis Echeverría Y me acerqué Y dije Pues ahí está el presidente Ay pues le voy a preguntar Sobre la actividad también Y yo pensaba que hasta Lo había grabado No sé Tengo que revisar otra vez Lo que pasa es que Ya no se puede revisar fácil Todavía tenía yo Un aparato con casetera Y este Y a la mano Ya nos deshicimos de ella Y ahí tengo mis casetes Mis audio casetes De si esa fue grabadita Porque yo llevaba siempre Mi grabadora O finalmente fue nada más Tomar nota Pero el chiste está Que le pregunté Le pregunté Que qué pensaba De esa actividad Que se rezaban los pinos Y pues ahí le dio Coba a su esposa Pues a mi La compañera María Ester Que organiza Estas cosas Y muy bien Por la infancia De México Bla 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 ¿No? Me dio la respuesta Generosa Y tal la cuestión Y yo creo que me vio Con simpatía Un chaval ahí Periodista De dieciocho Diecinueve años ¿No? Entonces sí estaba Un poquito más Estaba todavía Terminando mi adolescencia Digamos ¿No? Entonces esa fue La situación allí Y este Y bueno Pues uno todavía Se vuelve emocionado Porque recordé El tiempo de López Mateos Cuando lo conocí de niño Etcétera Sí tenía yo Conciencia De que Habían sucedido cosas Con José Echeverría Aunque todavía No le daba Toda la dimensión Todavía no entraba Yo a la facultad A revisar toda la historia Pero Y saber toda la responsabilidad De Echeverría Con Con la guerra Sus y esas cosas Entonces pues me atreví A saludar De mano Y este Y a emocionarme La verdad un poco O sea No lo puedo negar La verdad La verdad Ahí está Entonces este Porque ahí también Lo que tenía yo Como conciencia Pues era El poder Que asumía Su discurso Tenía muy buena adicción Y Y envolvía pues Al público Al pueblo También era Corte populista Era de los presidentes Él y López Portillo Hasta antes De López Obrador Eran Los que realmente Saludaban muchísimo A las multitudes En otros eventos Todos los presidentes Se ven saludando Allí Escolares Y gente Aquí y acá Pero estos Salían en giras Importantes Dentro de la república Y saludaban mucho A los campesinos A la gente del pueblo Con sus guayaberas Clásicas Tanto Echeverría Como López Portillo Y ahora También López Obrador Que también usa Ocasionalmente La guayabera Y entonces Otro de los detalles Curiosos Bueno Murió Murió Se esperaba Así como que murieran Este Todavía se preguntaba Uno Bueno Y el expresidente Echeverría Pues ahí está En su casa En su casa Este San Jerónimo Toda esta cuestión Bueno Pues murió Por causas naturales De viejito Complicaciones A los cien años De edad A los cien años ¿Cuándo fue? Y ya Pasadito los cien Porque él era de enero En su residencia De Cuernavaca Morena Acá Aparte no estaba En San Jerónimo Sino en una residencia En Cuernavaca Los laureles Creo que mencioné Hace rato Entonces Este Residencia en Cuernavaca Morelos Murió el 8 de julio De 2022 Hace prácticamente Dos años Apenas El expresidente Echeverría Sus restos Mortorios Fueron Fueron Fue cremado En el panteón Español Y las cenizas Según eso Se encuentran En la residencia Es así De San Jerónimo En la ciudad De México Aunque otra fuente Habla de sepultura En el mismo Panteón español Ahí Choquea uno Ve uno Una cosa Entonces falta Trabajar más Investigación Para saber Dónde quedaron Los restos De Echeverría Si en cenizas En San Jerónimo En su Ex casa O En el panteón español Está enterrado Bueno Me creo Mago de las cenizas En el peruquín En su memoria Pues se sabe De una colonia Todavía De las cosas Que se Que se Acostumbraban Hasta tiempos De López Portillo Hay una colonia Por ahí Luis Echeverría Una colonia popular En la ciudad de México No sé si por el oriente O el norte Colonia Luis Echeverría Bueno Consulté yo Para todo esto La presidencia imperial De Enrique Krause Los presidentes De Julio Scherer Mis tiempos Dos tomos De José López Portillo Dos poderes De Manuel Becerra Costa México Un pueblo en la historia Escrito por Enrique Semo Editado por Alianza Editorial La herencia De Jorge Castañeda El Diccionario De Guarnantes De Vázquez Gómez Milenios de México De Musaquio Y Dinastías Dos familias Una nación De Alberto Ramón Alberto Garza Este es el Más reciente libro Y donde vienen Varios detalles También De esto De la cuestión Del poder económico El eclesiástico Aparte De los tres Clásicos Del Estado Y que ha sido Siempre Desde el siglo Diecinueve Desde que nació México Pues hay Estado Siempre Metiendo la cuchara En la iglesia Y queriendo No también El empresariado Aunque claro Este Pues se fue desarrollando Muy poco a poquito Pero ya en tiempos De Porfirio Díaz Pues tomó El auge Y ya viene Un poder fuerte Obviamente También alguna Cuestión Todo eso En físico Esas fuentes Y En ¿Cómo se llama? En internet La memoria Se le llama Memoria política En Enciclopedia Digital De Doralicia Carmona También La biografía De Luis Echeverría Desarrollada Por Tomás Fernández Y Elena Tamaro Y Wikipedia Pues también Un ojito La biografía O la gestión De Luis Echeverría Bueno Vamos a la conclusión Valoración De su gestión De Luis Echeverría En Echeverría Se concentran Marcadamente Las contradicciones De un político Manchado Por sus acciones Represivas Al estudiantado Pero caracterizado Por su dinamismo Y pujanza En los ámbitos Nacionales Impulso de instituciones E internacionales Lo positivo El liderazgo Internacional Del país En temas De soberanía Asilo Y derechos Sociales La bandera Del nacionalismo Así como La creación De instituciones De beneficio social Y nuevos centros Educativos Lo negativo La guerra sucia Instrumentada Para sofocar A líderes Y grupos Disidentes Así como La devaluación Del peso Bueno Este fue Luis Echeverría Presidente de México De 1970 A 1976 Quiero agradecer A Raúl Figueroa Mendiola Su compañía Y ya saben Cuando empiezo Algún día Que les caigo Por aquí Me sigo Con un par más De fichitas presidenciales Así que No se despeguen Y si no También En lo grabado Aquí pueden encontrar Toda la fila De los Expresidentes De hace 200 años Para acá Una selección No todititos Y en el canal De YouTube Teófilo Huerta Quien les agradece La amabilidad De su compañía Nos estamos encontrando Aquí En una siguiente Pichita presidencial Hasta luego